No es su facultad el analizar o auditar el manejo de las cuentas públicas, sino eso es facultad de la Corte de Cuentas y es facultad de la Fiscalía General de la República la investigación del delito. Los señalamientos del señor Rodríguez simplemente están hechos para deteriorar, para erosionar mi honorabilidad y esto afecta a un funcionario público.